Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps. ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sanderos Terreros y hoy es viernes 18 de junio de 2021. Tenemos novedades. Tenemos novedades sobre Parlem. Parlem está a punto de salir a cotizar. ¿Por qué? Porque ya... A ver, lo voy a poner directamente, un segundín. Aquí. Vamos a la web del BM Growth. Y ya vemos aquí, Adenda, Documento, Informativo e Incorporación. Bien, al mercado. Si pinchamos, nos vamos al documento. Este ya aquí pone, bueno, mucha información que os la voy a resumir en la siguiente. Un segundín que la voy a resumir. Aquí. Novedades sobre Parlem. Parlem ha hecho ampliación de capital, le ha cerrado 12,5 millones de euros. Número de accionistas que han acudido, 233, de los cuales 227 son nuevos. Que han acudido a esta ampliación de capital. La incorporación al BM Growth. Datos. Habrá 16.089.123 acciones. A un precio de referencia de 2,83 euros por acción. La capitalización inicial, 45,5 millones. Y la compañía tendrá un total de 823 accionistas. Por lo tanto, novedades. 45,5 millones de capitalización. Precio de referencia, 2,83. A esta ampliación han podido ir institucionales, inversores no cualificados, minoritarios, para entendernos. Ha podido acudir. Ibas al asesor registrado, a la compañía, intentabas dar tu orden y has podido acudir. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor el primer día puede subir mucho. Y habrá gente que dirá, es que no hemos podido comprar. Bueno, un soldi. Lo que digo, has podido acudir, has podido dar una orden para acudir a esa ampliación de capital y te han podido dar una cantidad, que era la que pedías, o inferior. O a lo mejor no has podido acudir. Pero hemos tenido la puerta abierta para todos los accionistas. Esto lo digo porque a lo mejor, vuelvo a insistir, el primer precio es muy superior y luego empezamos a decir que es que, claro, ha empezado la cotización en 4 euros el primer día o que ha subido rápido a 5 y que no hemos tenido oportunidad de entrar. Hemos tenido oportunidad. Y si va a 4 o 5, nadie nos obliga a comprar porque luego puede caer. Y ya empezamos, que es que, claro, los primeros días si querías comprar, tenías que comprar alto. Bueno, es que es el lío de siempre. No sé por qué me enredo en esto. Precio de referencia. Cada uno que valore a la compañía. 2,83 euros por acción, 45,5 millones de capitalización inicial. El primer día o los primeros días puede subir mucho o no, ya que cada uno decida. La valoración la tenemos que hacer cada uno e invertir según nuestra valoración, según nuestro perfil de riesgo, según nuestros gustos, nuestra manera de invertir, nuestra cartera. ¡Feliz año a todo el mundo!